Todos los bienes del mundo pasan presto y su memoria, salvo la fama y la gloria. El tiempo lleva a los unos, a otros fortuna y suerte, y al cabo viene la muerte que no nos deja a ninguno. Todos son bienes fortunos y de muy poca memoria, salvo la fama y la gloria. La gloria 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 La gloria